Este es Siloé, Silitev para el mundo entero, el 31 de octubre en Siloé Los Diablos de Siloé El ambiente de Siloé con los Diablos Los Diablos de Siloé Los Diablos de Siloé en la noche de Halloween Halloween 2018, este es Siloé, Silitev para el mundo entero, así son las calles de Siloé Este es Halloween con los Diablos Este es el ambiente acá en Siloé, en Cali, Colombia Ambiente de fiesta para los niños Con los Diablos de Siloé en el 31 de octubre 2018 Este es Siloé, Silitev para el mundo entero, con los Diablos de Siloé y el Halloween por las calles de Siloé Subtitulado por Jnodín